El Fondo Nacional de Fomento al Turismo Último predio costero considerado patrimonio federal Una investigación del medio luces del siglo detalla que la venta en papel del lugar, cuya extensión es de 10.158.49 metros cuadrados, se efectuó desde el pasado 21 de diciembre, con un costo de 2.000 pesos por metro cuadrado, es decir, el cobro total por playa delfine rondó los 20 millones de pesos. Dicha venta, explica la investigación, se hizo bajo el esquema de servicios turísticos y recreativos. El encargado de la operación fue Juan B. Charabio Férez, quien en aquel entonces era director de comercialización de Fonatur. El comprador de la playa delfines es el empresario Salomón Cancajiambe, presidente de la empresa Pulso Inmobiliario Sociedad Anónima de CV. Cancajiambe espera tomar posesión del predio antes de que finalice la administración de Enrique Peña Nieto, toda vez que su compra se concretó, y únicamente se está a la espera de los trámites administrativos de la entrega, cuya responsabilidad es de la Fonatur. La investigación resalta que, poco después de firmar la venta, Abdo Férez renunció a la dirección de comercialización de Fonatur, misma que después fue asumida por Martín Guillermo Merino Westphal, que se encargará de hacer entrega de playa delfines al nuevo propietario. No era la primera vez que un privado trataba de adquirir esta playa. Hace algún tiempo el predio fue evaluado en 5.000 pesos por metro cuadrado, es decir se obtendrían unos 50 millones de pesos, más del doble de los 20 millones que se obtendrán tras su venta. Aunado a la desvalorización del terreno se tiene el riesgo de que gran parte de la zona natural de la playa desaparezca para construir en el lugar hoteles o condominios, que regularmente se hacen de manera ilegal. Organizaciones ecologistas de Quintana Roo protestaron en intentos anteriores, animal político.